Yo lo quiero escuchar, so let me hear you say wow, say yeah, say wow, say yeah Muchos se asustan, gritan y se frustran porque escucharon que vivo y retorno Muchos se asustan, gritan y se frustran porque mi momento llegó Mi say, rompo el hielo para cantar otra vez, aviso a mi gente que ya salió mi cassette Duro pero duro si le voy a tirar, me introduzco para que empiecen a probar mi new style No es el mismo bla bla bla, es algo que tus niños y adolescentes pueden deleitar Así que jumpa, jumpa, mueve tu party porque la acción empezó y tu emoción va a subir Bad boys, bad boys, what you gonna do, dime si lo progreso y no me quedé como tú Atrás habrán camino a una nueva dimensión que por aquí vengo yo Ay, muchos se asustan, gritan y se frustran porque escucharon que vivo y retorno Muchos se asustan, gritan y se frustran porque mi momento llegó Ay, sí Muchos se asustan, gritan y se frustran porque escucharon que vivo y retorno Muchos se asustan, gritan y se frustran porque mi momento llegó Y brincando, saltando, brincando, saltando, brincando, saltando Jump up, jump up everybody jump up, jump up, jump up everybody jump up eso es miete que se oiga la bulla